y señoritas primero que nada buenas tardes gracias por haber sacado su tiempecito realmente yo creo que les había comentado bueno me están escuchando primero que nada a ver porque a veces la configuración hello buenas ahora si me escucho que había hecho unos cambios por aca nada señoritas primero que nada muchas gracias por haber sacado de su tiempo realmente esto es algo extra no esta incluido en el programa pero como les he mencionado a mi me gusta hacer las cosas bien para que salgan bien hay que tener planificación uno tiene que llegar ya a saber que es lo que va a hacer no no a desarrollar la idea en el momento porque si no la preparación va a ser un problema hay algunas cosas que me interesa que que tengamos bien claro antes de iniciar y con inicio me refiero 21 de junio ya tenemos día tenemos fecha tenemos hora con todos los que están aca de manera individual he hablado sobre el proceso he hablado sobre lo que deben lo que se supone que deben ir haciendo de las recomendaciones generales entonces antes de hablar de esto entiendan lo siguiente miren el proceso general del step tiene dos componentes de los steps en general de obtener la certificación del ICFMG hay dos componentes esenciales uno es la parte de los exámenes y esta la otra que es una porción administrativa naturalmente hay un proceso un papeleo no es tan sencillo como hay ya te he preparado voy a coger el examen démelo no hay un proceso detrás sobre el proceso administrativo tengo que decirles que es totalmente dependiente de su universidad yo les recomiendo que vayan comunicándose con su universidad llámese escuela de medicina o a veces no lo hace la escuela de medicina sino un departamento llamado validación de credenciales porque para ustedes coger el examen tienen que tener la representación de ese departamento detrás por si acaso estoy grabando lo voy a mandar a la grabación después para que no tengan que estar anotando estas cosas sino que las tengan ahí es una parte esencial de aquel les recomiendo que vayan haciendo eso porque es algo que toma tiempo y lo peor que a usted le puede pasar es estar ya preparado para el examen y que su tiempo se prolongue de estudio por fases administrativas que toman tiempo regularmente esto tiene que tomar de 4 a 6 semanas pero como es algo que usted va a necesitar eventualmente es algo que pueden comenzar a hacer aun si no se han preparado les recomiendo que comiencen a hacer eso solamente por si hay cualquier cosa en el medio por ejemplo a mi me paso que si ven es cierto yo me crié en República Dominicana yo nací en New Jersey entonces que sucede mi pasaporte americano dice Jordano Montesano pero mis documentaciones de República Dominicana dicen Jordano Montesano Jiménez tienen mis dos apellidos eso no es una cosa del otro mundo pero mis documentos legales tienen una disparidad eso me atraso este proceso nada del otro mundo sencillamente tuve que subir documentaciones extras traducidas naturalmente donde se mostraba el cambio pero lo que digo es que esto aquí a veces aparecen cositas que hacen que se prolongue el tiempo y ahora con el asunto del COVID ustedes saben que todo está un poquito más lento sobre todo con el trata de papelero y dame un segundo poquito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este último nivel de la torre administrativa a la izquierda está la oficina de validación y credenciales. Le puedo pasar los números, el correo, para que vayan averiguando qué es lo que deben hacer. Los que no son de la UAS, pues como le dije regularmente, o hay un departamento o la escuela de medicina lo hace directamente. Depende de la universidad también, este proceso puede tener un costo o no. Lo bueno es que regularmente es un único pago y las validaciones se hacen cada vez que tú vas a coger un examen o vas a hacer algún tipo de procedimiento con el ICFNG. Pero normalmente es un solo pago que se hace. Les recomiendo que vayan trabajando con eso. Nuevamente, importante, ir avanzando con la parte administrativa, en caso de que no lo hayan hecho. Estudio, que es lo que le interesa a nosotros. Ahora mismo. Lo más importante, naturalmente, es el estudio. Porque de que le va a usted haber hecho todo y todo y pues no saber qué hacer, cómo hacer, cómo digerir, cómo utilizar los materiales. Directamente nosotros nos vamos a basar en la utilización de tres componentes claves. Anki, naturalmente. Ferset, esencial. Ferset, más U-Word. Ferset, eso es igual a examen. Este es el core de la preparación. Inicialmente nosotros nos vamos a enfocar en Ferset. Vamos a ir revisando el material, digiriendo el material. Cómo aprender a utilizarlo, interpretarlo. Cuál es el approach de la información que está para el examen. Porque una cosa es la información cruda, otra cosa es la aplicación que tiene. U-Word, nosotros directamente no los vamos a utilizar. U-Word, ustedes lo van a utilizar en la llamada fase dedicada, que eso es posterior a terminar con nosotros. Lo que sí podríamos utilizar, mientras tanto, y de eso vamos a ir hablando a medida que avancemos. Son bancos alternativos. Por eso regularmente, el que yo personalmente utilicé, el que se encuentre en segundo taller, después de U-Word, es ambos. Por eso regularmente es el que recomendamos, ambos. Mientras vamos nosotros haciendo lo de nosotros, uno va cogiendo, pues, le va cogiendo el piso, hacer preguntas, la metodología con ambos. Y ya cuando terminan con nosotros, resuelven lo que les quede de ambos. O en caso de que ya se sientan cómodos, pasen directamente a U-Word. Porque U-Word es un material para aprovecharlo, no para aprender. O sea, aprender me refiero a aprender de que de base. De que, ah, déjame coger U-Word para ver cómo voy a hacer preguntas. Si ya lo están utilizando, excelente. No es que tiene ningún problema, sino que, basado en el programa que tenemos, la recomendación. El método, como mencioné, va a ser una revisión extensa, directa, de FERSI, que es el material super core para esto. El examen, como le dije, es FERSI más U-Word y ya. No hay que buscar de ningún lado, no, nada. Es sencillamente eso. Entonces, fíjense acá. Este es Anki, le voy a hablar un momentito de eso. Fíjense. Este es, por aquí que va el grupo que tengo. Como siempre, lo primero que yo les recomiendo es. Que desde que tengan el chance. Y si no lo tienen, sáquenlo. Que comiencen leyendo el libro como va. Miren aquí. ¿Cómo utilizar el libro? Nosotros, verdad, vamos a profundizar. Pero aquí hay unas reseñas generales. Yo les recomiendo que revisen también toda la parte inicial. Porque aquí hay unos tips generales de cómo ustedes deben prepararse. Tanto de manera de planificación como mentalmente para esto. Y yo les recomiendo que se lean este asuntito de arriba a abajo. Hay algunas cosas que yo voy a reforzar. Pero esto da una panorámica general. De qué utilizar, cómo utilizarlo. Por ejemplo, aquí en estrategias de estudio. Nosotros vamos a hablar bastante de esto. Vamos a hablar de. Cuáles son las metodologías de estudio más eficientes respecto a esto. Vamos a hablar sobre a lo que uno está acostumbrado a hacer. Versus lo que da mejores resultados. Acá, por ejemplo. A mí no me sorprendería. Y he hablado con algunos. Pero generalmente es así. De que todos inicialmente tengamos el deseo excesivo de. Hacer resúmenes. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros técnicamente. La mejor manera de tú aprender en República Dominicana es hacer resúmenes. Que es copiar lo que ya está. Eso es lo que nos tenemos más resúmenes. Y tú agarrar lo que tú crees que está importante. De aquí. O lo que es más relevante para ti. Y copiarlo. Y ya. Estamos acostumbrados a eso. Y como el sistema educativo de nuestro país se basa en eso. En copiar. Se basa en repetir lo que te dice alguien de jerarquía mayor. Eso funciona. Aquí eso no funciona. Por dos razones principales. La mayor es. Tiempo. Beneficio. La cantidad de tiempo que a ti te toma. Transcribir. Lo que ya está. Es mucho más grande que el beneficio que te da a largo plazo. Porque tú lo que estás copiando y pegando. Y si tú copias y pegas. Tú puedes. Eso te puede ayudar entre comillas. A retener la información. Pero eso no te ayuda a entenderla. No te ayuda a manejarla. Y nuevamente está el factor tiempo. ¿Cuántas veces tú puedes leer eso? O testearte en Anki. Versus. Sencillamente escribirlo. También cuando tú transcribes algo. Tú lo puedes leer mucho. Pero tú lo puedes leer directamente del libro. Sin ningún problema. En caso de que te interese. No leerlo todo nuevamente. Pues tú puedes hacer highlight. El asunto es que. Time wise. Eso no es. No es beneficioso. Sobre todo. Cuando tú tienes que manejar. Grandes volúmenes de información. Eso pierde efectividad. Otra. Tú no puedes testearte. Si tú copias y pegas. Aquí no hay preguntas. Aquí no hay. Cómo tú verificar. Si tú te lo sabes o no. Y recitar el material de cabeza memorizado. Nuevamente no te ayuda. En este examen. Porque aquí no se. El enfoque no es repetitivo. A lo que estamos acostumbrados en la República Dominicana. El enfoque es. De manejo de información. De entendimiento. De si tú sabes. Que lo que tú estás leyendo. Cómo aplicarlo. Cuándo aplicarlo. Cómo. Si tú entiendes el reachability que tiene esa información. Dónde comienza y dónde termina. Ojo. Es importante saber cosas. Vamos a ver que sí. Puntuales. Pero lo más importante de todo es. Si tú estás entendiendo eso. Si tú puedes manejar. Manipular esa información. Esto lo vamos a entender un poquito más. Cuando ya entremos al desarrollo. Y abordaje de preguntas. Que ustedes se van a dar cuenta. La diferencia tan grande que hay. En el método de. De preguntar cosas. Entonces. Normalmente eso es resumen. Y léelo mucho. Aquí eso nuevamente. Usted puede intentarlo. Totalmente bienvenido. Pero se va a dar cuenta. Naturalmente. Eso es una falsa concepción. Que tenemos nosotros. De que. De que copiar. Nos ayuda a fijar más. Y ustedes se van a dar cuenta. Naturalmente. Todo el mundo se da cuenta. Claro. El que avance en el proceso. Entonces. Nosotros nos vamos a enfocar. En herramientas que son más. Tiempo. Beneficio. Compatible. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Y eso se va a descomponer. En dos trazas. En naturalmente. Leer el material. Revisarlo en tutorías. Y luego volver a leerlos. Y la utilización. De herramientas de memorización. Como Anki. Anki. Es esta herramienta. Que ustedes ven acá. Entonces. Sencillamente. Entran a la página. Se crean su cuenta. Le dan aquí. Inicialmente. Esto aparece vacío. Usted agrega un deck. Y posteriormente a eso. Le da agregar. Y comienza a agregar preguntas. Va a tener una parte central. Delantero. Y una parte trasera. Todo lo que usted ponga. En la parte frontal. Es lo que le va a salir. Como pregunta. Y cuando usted responda. Parte. De atrás. Por ejemplo. Si yo vengo aquí. Ah mira. Esto. Ah. Que es esto. Me la sé. Le doy. Aquí va a aparecer un rango. Mi rango es diferente. De eso vamos a hablar más adelante. Al que le va a aparecer a ustedes. Ustedes. Pero. Dependiendo de que. Tan bien. Usted se acordó. De lo que se está preguntando. Pues usted decide. En que clúster ponerlo. Si no me acordé de nada. Estaba en el aire. No sube responder. De nuevo. Y sigo. Ah mira. De esta si me acuerdo. Ah mira. Y así. Entonces. El programa va creando un algoritmo. De cuáles son las informaciones. Que a ti se te hacen más difícil. Versus las que se te hacen más fácil. Y lo que te permite es. Repasar en mucho tiempo. Enfocándote en las cosas. Que se te hacen más difíciles. Y eso es lo que se llama. Repetición espacial. Forza. La memoria. A que te acuerdes de cosas. También. Como la temática de aquí es. Tú ver algo. Y responder. Tú sabe o no sabe. Entonces. Esto es una manera. De tú testear. Si tú realmente. Te sabes algo. Si tú lees algo. O sea. Si tú agarras un resumen. Y lees el material. Y cierra los ojos. Ahí mismo. Tú te vas a colar de todo. Porque lo acabas de leer. Pero esto. Te da la facilidad. De que te van cedando. De manera aleatoria. Tú cruzas temas diferentes. Y. Te testeas. Porque tienes que responder. Es la ventaja que tiene esto. Que tú puedes. En poco tiempo. Mucha información. Esa es la ventaja de Anki. Esto que hablamos. Es lo básico. Más adelante. Bueno. El 29. Tenemos algo. De cómo. Manejarla. Pues. De manera más. Avanzada. Hay muchísimas herramientas. Muchísimas herramientas. Por si acaso. Si ustedes le dan aquí. Eso es lo que está buscando. En tools. Le dan preferencias. Y vienen aquí a network. Fíjense. Yo tengo autorizada. Esta. Cuenta. Este programa. A esta cuenta. Significa que si yo me logueo. En el celular. Con esta misma cuenta. Todo lo que llega aquí. Se va a reflejar allá. La ventaja. También grande. Que tiene Anki. Es que. Tú puedes crear. Muchas flashcards. En poco tiempo. Y puedes testearte. Con esa información. Por ejemplo. Si vamos aquí. A gastrointestinal. Y yo vengo. Y digo. Ah mira. Para mí. Siempre ha sido difícil. La triada portal. La triada portal. O vamos a buscar algo más. Tangente cardiovascular. Por ejemplo. A mí siempre se me ha hecho difícil. Esto. Los charts. A que yo no sé identificarlo. Bueno. Tú puedes agarrar. Fíjense que yo tengo aquí. La opción de Snapchat. Si todavía no la tienen. Esto es Acrobat Reader. Aquí. Te da clic derecho aquí. En la barra. Edit Tools. Take Snapchat. Fíjense. No está. Si lo seleccionan. Aparece. Cuando usted seleccione Snapchat. Cada vez que usted sombrea algo. Eso se copia. A su portapapeles. Por ende. Si ustedes vienen aquí al programa. Y dan copiar y pegar. O sea. A control V. V chica de vaca. Va a aparecer esto. Si usted se le hace difícil esto. Usted lo copia aquí. Dice. Ah ok. Eso es. Aorte y regurgitation. Y hace la descripción. Ahí que le interese. Y le da agregar. Y entonces ahora. En una Flashcard. Cuando usted comience a hacerla. Le va a aparecer de manera delantera. Ese. Ese loop. Y usted va a tener que describirla. Entonces. La ventaja que tiene. Pues Google. De que Google. Anki. Que fue que leí. Leí Google. La ventaja que tiene Anki. Es que a medida que usted va leyendo. Usted podía haciendo Flashcard. Por ejemplo aquí. Ah mira. Comenzamos en bioquímica. Ah mira. Yo no sé que es esto. O sea. Me olvida fácil. O yo sé que se me va a olvidar. Porque mira. Yo soy malo con esto. Ah bueno. Pues agarra aquí. Copia. Mientras va leyendo. Pone eso. Y dice. Eh. Ah mira. Eso es. Eucromatina. N. Ah mira. Eso es. Eucromatina. Eso es una H. H. Eterocromatina. Ah mira. N. N. Eso es. Nucleolo. Y así. O sea. A medida que usted va leyendo. Puede ir haciendo sus Flashcards. Y lo mismo con los conceptos. Ah mira. Que a mí se me olvida. Yo no. No estoy familiarizado con este concepto. Entonces. Te puede poner. Por ejemplo. Eucromatina. Definition. Usted viene aquí. Y en vez de copiarlo todo. Entonces. Sencillamente. Sombrea acá. Y pega acá. No tiene que escribirlo todo. Necesariamente. Entonces. Aquí. Usted puede hacer muchas Flashcards. Que en poco tiempo. Que posteriormente. La va a utilizar. Para testear. Esto que usted acaba de leer. Porque también tenemos la costumbre. De agarrar y comenzar a leer. Y yo no lo leo. Pero no retiene nada. Ni se preocupa por entender a veces lo que está leyendo. Y eso no es un problema de usted. Es un problema de la educación que recibimos. Entonces. Con este. Switch. Entre los dos métodos. O combinándolos. Mejor dicho. Usted puede asegurarse. De que mientras usted va leyendo. Usted va identificando. Que a usted se le hace difícil. Y en base a eso. Va creando sus Flashcards. No es que tiene que hacer Flashcards de todo. Sino con la cosa que usted se le hace incómodo. Difícil. Que sabe que se le olvidan fácil. Y quiere estar arriba de eso constantemente. Es así de sencillo. Nuevamente. Nosotros vamos a ir abordando. Más estrategias. Más avanzadas. Pero. Me interesa ahora que. Vayan por lo menos utilizándolas. De manera básica. Que vayan desarrollando esa habilidad. De ir leyendo. Irlas haciendo. De que vayan creando su propio deck. Hay decks prehechos. Vamos a hablar de eso. Pero lo mejor es que usted cree sus decks. ¿Por qué? Por la sencilla razón. De que usted sabe. Usted puede hacer. O sea. Usted sabe en que le va bien. Que no le va tan bien. Y que tiene que reforzar. Por ejemplo. Miren. Mi deck del destructo. Así que. 8,511 Flash. Que yo tengo hechos. O sea. En un periodo de. Como 5 meses. 8,000 cards. No está mal. Utilizar los decks prehechos. No está para nada mal. Hay decks que están. Hay algunos que son muy. Muy famosos. Rosencephalum. Sankey. Son bastante famosos. No es una cosa del otro mundo. Pero de ahora en adelante. Yo quisiera que ustedes. Comiencen a hacerlos. Para ustedes. Porque los decks prehechos. Son muy buenos. Excelentes. Pero no se adaptan. Necesariamente a usted. Aquí usted tiene la ventaja. De adaptarlo. A lo. Como le dije. A lo que usted sabe. Lo que tiene deficiente. Y a lo que tiene que enfocarse. Entonces. No es que está mal. Es que. Si. Sankey. Rosencephalum. Son los más. Famositos. Pero si. Pueden utilizarlo. Pero vayan creando las suyas. Porque por más bueno que sea Sankey. El que ustedes crean para ustedes. Va a ser mejor. Porque va a estar enfocado en ustedes. Diseñado para ustedes. Entonces. Eso es algo que. Que pueden ir haciendo. Y digeriendo. Revisando naturalmente el material. Porque no es lo mismo. Usted leer esto ahora. Y yo. Explicárselo más para adelante. Y desglosarlo. A. Que si. A yo sentarme con usted. Explicarle algo. Que usted nunca ha visto. Porque aunque usted no entienda. Lo que está leyendo. Por lo menos lo ha visto. Tiene algo. Tengo algo con que trabajar. Tengo una base. Por eso es que le he insistido tanto. Desde hace como un mes. Miren. Vayan leyendo el material. Vayan digeriéndolo. Vayan leyendo Fersing. Si quieren ir haciendo Kaplan. Hagan Kaplan. Si quieren ir haciendo Crush. Hagan Crush. Si quieren hacer Bors and Beyond. Hagan lo que ustedes quieran. Pero esto. Me lo tienen que ir leyendo. Revisando. Como usted hace una planificación general. Como siempre. Vamos a hablar de. Planificaciones avanzadas. Vamos a hablar de Sketch. Pero como usted se planifica. Sencillo por ejemplo. Estamos el 16 de mayo. Nosotros comenzamos el 21. Por ende sería. 1, 2, 3, 4. Ustedes tienen. Un mes. Y 4 días. Bueno. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Si. O sea. Son alrededor de. Dios mío. Eso es malísimo. En matemáticas. Estamos en 16. Así. Entonces. Sería. 7, 14. 21. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Tienen 35 días para. Revisar el material. De ahora. Hasta cuando comencemos. Entonces. Si usted está viendo aquí. Que hay bioquímica. Página 33. Y rapid review. E3. E700. 36. Entonces. Si usted divide. O resta. Mejor dicho. 713. Menos. Bioquímica. Sería. Tiene que leer. 680 páginas. Si usted lo divide. Vamos a poner 34. Un día de descanso. Si usted lee 20 páginas por día. Usted ya ha leído. First y completo. Antes de nosotros comenzar. Ya usted sabe. Que si usted hoy leyó 10. No 20. Está atrasado. Entonces. Es bueno. Planificarse así de manera general. Aunque sea así generalísimo. Porque usted tiene control. Ya usted sabe. Que si usted no hizo 20. Hoy está atrasado. Y sabe. Que mañana va a tener que hacer más. Es sencillo como eso. Entonces. Tenemos que ir desarrollando también. Esta. Esta cultura. De planificación. De. Para poder poner deadlines. Más adelante. Cuando nosotros hablemos de fase dedicada. De eso. De eso. Que se va a basar todo. Pone deadlines. Para que usted sepa. Cuando usted comienza algo. Cuando lo termina. Por ejemplo. You will. Cuando usted entra en You will. Que tiene ahora mismo como 3.600 preguntas. Usted lo debe dar entre 80. Ah mira. 45 días. O sea. Que si yo comencé ahora. Dijimos que. Esto era 35. 35. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Que para el 6 de julio. Ya usted tiene que haber acabado. You will. Dale la primera vuelta. Si usted no se la dio. Pues se atrasó. Algo pasó. Pero ya eso usted lo sabe. Porque si usted un día no hizo 80. Nada más pudo hacer 40. Ya usted sabe que está atrasado. Pero el punto es eso. Que vamos a tener que tener control de fechas. Porque si no lo hacemos así. No acabamos nunca. ¿Por qué? Porque es demasiado material. Sencillo como eso. Es muchísimo material. Y hay que tener este tipo de controles. Y hay que cumplirlos. Entonces. Algo que me gustó mucho. Realmente era hoy que yo iba a coger el examen de prueba. Del Step 2. Pero dije. Déjame salir de eso ayer. Y me alegro que lo hice. Porque les puedo hablar de algo. Yo comencé. El primer examen de prueba que yo cogí del Step 2. Yo saqué 220. Y el segundo. Ya saqué 221. Y yo dije. Ah ok. Está bien. No hay problema. Estoy revisando material. Me puse tu día. A fijar. Entré en mi fase ya dedicada. El que cogí ahora. 250. O sea. Subí técnicamente. Más 30 puntos. Como en 3 meses. 2 meses y medio. 3 meses. Claro. Estoy viendo resultados. ¿Por qué? Porque hice lo que me correspondía. Identifiqué aquí. Que era lo que yo estaba sacando mal. ¿Cuál era el problema? Si era que no me sabía la cosa. Si era que no estaba leyendo bien. Si es que no me estaba comiendo los distractores. Y ya. Y subí. Yo feliz. Ahora. Esto fueron unos meses de como yo le digo. De pelarme la nalga. Acotándome a las 3, 4, 5 de la mañana. Estudiando. O sea. No es tampoco que esto llega con el tiempo y ya. Es un asunto de tiempo. Más esfuerzo. Y nosotros vamos a comenzar suave. Pero vamos a ir apretando. Naturalmente. Porque si no. Como le digo. Uno. O no acaba nunca. O no avanza. Te queda siempre sacando la misma nota. Entonces. La razón por la cual yo le digo esto. No puede estar echando nota en cara. Ustedes no le dan eso. Sino. De que vean. Que. Que el método que utilizamos. Funciona. Porque eso es lo que nosotros hemos hecho. Y hacemos. De que. Yo no comencé con una nota excelente. Y estoy ahora mismo por arriba de la media. Y también. Que me gusta decirlo. Yo entiendo. El dolor de cabeza. El esfuerzo. Que ustedes van a tener que hacer. La frustración. Que pueden sentir. Porque. Yo vengo también. Desde abajo. El primer envío en mí. Para este uno. Que yo cogí. Fueron doscientos trece. Que yo saqué. Y de ahí subí a dos cuarenta y ocho. Que fue el último. Sin embargo. Yo. Por ejemplo. Las personas. Las personas que yo tengo al alrededor. Muchas. O sea. Estoy diciendo muchas. Pero. Estamos hablando como de otra gente. Que han embromado con este proceso. Y han sido exitosos. No tuvieron esa historia. Como yo. Cuando ellos cogieron el primero. Estaban sacando. Dos cuarenta. Dos cincuenta. O sea. Son gente que están. Ustedes saben. Del otro lado. De la pared. Están a otro nivel. Y que quizás no entiendan mucho. La dificultad que es. Para nosotros. Los mortales. Este proceso. De que. No tenemos esas capacidades. De memorizar fotográfico. De ser unos geniecitos. El punto es que yo entiendo eso. Porque vengo de ahí. Eso es lo que le quiero decir. Porque a veces uno ve. Como el otro está del otro lado. Uno lo ve muy alto. Muy grande. O este proceso. Muy difícil. Muy cosa. Pero no es así. O sea. No es inalcanzable. Si es difícil. Requiere mucho esfuerzo. Sacrificio. Pero. No es un asunto. De que tú tienes que ser especial. En ninguna manera. Para hacer. Para hacer todo bien. Ese es el punto. Y yo. Como soy producto de eso. Y lo he visto en mí. En mi proceso. Yo puedo con confianza decirlo. Es un asunto de confiar en el proceso. De hacer su parte. Esforzarse. Estudiar. Revisar. Matarse. Eso sí. Aquí hay mucho sacrificio. Y la mayoría deja esta vaina. Lo deja. Y yo lo entiendo. Miren. Yo ayer cogí el examen de prueba. Y yo estoy harto. Que me duele la cabeza. Harto. 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 De verdad. Pero harto. Como ustedes. Ustedes creen que ustedes han estado harto en esta vida. Ustedes no saben todavía lo que está harto. Harto es cuando tú tienes. Como yo tengo. Miren. Yo tengo desde. Diciembre. Técnicamente estudiando esta vaina. O sea. Tengo. Casi seis meses. Harto. Estudiando. Viendo lo mismo. Todos los días. Quemándome. Y ahora es que yo estoy sacando buena nota. Pero antes de eso. Es quemándome durísimo. Claro. Digo quemándome. No es tampoco. Es que. Ah. 10%. Si no. Sacando nota promedio. O por debajo de promedio. Es muy difícil. Cuando tú estás dedicando mucho dinero. Mucho tiempo. A una cosa. Y no te está yendo como tú esperarías. No te está yendo bien. Te está quemando. Te está partiendo. Pero es como yo le digo a todo el mundo. Si tú estás comenzando un proceso complejo. Y que de verdad. Y tú comienzas a hacer preguntas. O te comienzan a preguntar. O comienzas a profundizar. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Te vas a equivocar mucho. Te vas a quemar. Te vas a partir. Pero eso no es nada. ¿Por qué? Porque tú estás iniciando el proceso. ¿Qué es lo que te espera? Sé un genio y saca 300 sin estudiar. O haber estudiado por arriba. O haber estudiado sin un plan. Sin dirección. Eso no es realista. Entonces. Se lo digo de ahora. Ustedes van a quemar mucho. Se lo voy a olvidar todo a cada rato. Van a sacar malísima nota. En los primeros bancos. Se van a jartar. Pero la primera. La primera. El primer paso de este proceso. Es aceptar eso. Que eso va a pasar. Y ser humilde. Tener la humildad suficiente. Para aceptar. De que oye. Esto te está partiendo. Es porque tú no sabes nada. Pero tú tienes totalmente el poder. De cambiar eso. Y estudiando. Es así. Y no hay otra manera. Lamentablemente. No la hay. No existe. Sobre todo para nosotros. Que venimos de un tercer mundo. O como dicen. Entre comillas. En vía de desarrollo. Pero que desarrollo no hay nada. Dentro de la materia educacional. Estamos muy atrás en eso. Se lo digo de ahora. Va a ser muy bonito. Al principio. Se van a sentir bien. Por fin. Estoy en esto. Estoy avanzando. Mierdina. Estoy entendiendo. Me están explicando bien. Pero no se jarta. Sobre todo. Cuando no ves resultados. De una vez. Cuando te ves resultados. Tienes que guayar la yuca. Y tienes que estudiar mucho. Y pasar mala noche. Esto es fuerte. Esto es difícil. Y yo trato de darle. La visión realista. Del proceso. Y es para que lo sepan desde ahora. Por eso le estoy diciendo. Desde hace mucho. Comiencen estos días. Hagan su schedule. Vayan. Siguiendolo. Porque naturalmente. Aquí el que va a pasar su examen. Es usted. Yo le voy a decir. Cuál es el camino. Yo le voy a decir. Cómo es. Cuál es el proceso. Yo le voy a decir. Los errores que cometí. Yo los voy a instruir. Yo los voy a organizar. Pero al final. Usted es que va a caminar. Y mucha gente. Por ejemplo. A mí me. Yo mismo pensaba así. Ah. Que si yo voy a buscar tutoría. Va a ser un tigre. Que sacó 260. 270. Eso no tiene que ver. Nota no tiene que ver aquí. ¿Por qué? Porque. Esa persona. Que sacó esa nota. No te puede poner su cerebro. En el tuyo. Es así de sencillo. Tu nota va a estar determinada. ¿Por qué tan duro tú trabajes? Por tu esfuerzo. Más tu capacidad. Como persona. Mi nota ya la saqué. Esa es mi nota. Y yo pude haber estudiado mucho más. Y no iba para ningún lado. Porque aquí hay un factor. Coeficiente intelectual. Que no lo quita nadie. De cuánta información. Tú puedes retener. Manejar. Y eso no. Eso no te lo. No te lo va a subir nadie. Tú naciste con eso. Y ya. Y se desarrolla. Bla bla bla. Pero ya. Lo que tú tienes. Lo tienes. Y no. No vamos para arriba. Lo que ustedes tienen. Es que asegurarse. De llegar a ese pico. De usted personal. Y darle para allá. Y seguir. Y reconocer. Si usted ya llegó a su pico. Que de eso. En eso es lo que yo le voy a ayudar. Y en digerir el material. Explicárselo. Decirle. Darle los hints. Pero al final. El trabajo es suyo. Yo no. Nunca voy a poder. A su casa. A obligarlo a estudiar. Entonces. Asuman este compromiso. Háganlo bien. Que es un proceso fuerte. Pero bonito. Porque uno aprende mucho. Uno aprende a ser médico. Uno desarrolla criterios. Miren. Todos los grupos. A mi me dicen lo mismo. Eso es increíble. Todos. Y se lo comento. Porque ayer. Cuando estaba hablando con. Con los muchachos. Salió su colación. Todo el mundo llega a la misma conclusión. Diablo. Y que fue lo que a mi me enseñaron. En la universidad. Que fue lo que yo aprendí. Que medicina que yo sé. Cuando ven la diferencia que adentra. El enfoque de aquí a allá. Y como yo le dije. Cuando tú sales de este punto. Mira. La capacidad que tú adquieres. Para hacer razonamiento. Para dejar de estar adivinando. Y hablar porquería. De cosas que tú crees. No de que tú sabes. Es medir en otra cosa. Entonces aquí. No es solamente buscando un futuro mejor. Es desarrollándose como profesional. Y mientras más. Aquí. Por eso le digo. No busquen nota aquí. Dejen esa. Esa cosa de República Dominicana atrás. Que aquí ustedes no quieren pasar el examen. Ellos te quieren desarrollarse como profesional. Y mientras más ustedes desarrollan como profesional. Más notas vas acá. Porque aquí. Lo que están testeando. Es si usted sabe ser médico. Si usted tiene esa capacidad. Y ya. Este examen es. No es como el examen. Es lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces. A mi me gusta mucho esta imagen. Esta es la alegoría de la cueva de Platón. Y fíjense. Que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Un grupo de gente. En una cueva. Donde está en la oscuridad. Que están viendo. Lo que un grupo de personas. Deciden. O quieren que ellos vean. Que está siendo iluminado por una fogata. O sea. Estos que están acá. La información que están recibiendo. Entre comillas. De lo que hay afuera. Es. Primero. Una luz falsa. Y segundo. Lo que alguien. Ha decidido. Que tú veas. Sobre el proceso. Entonces. ¿Qué sucede? Si alguien de aquí. Se atreve. A. Salir. Y ver lo que hay afuera. Entonces. Imagínense. Qué tan difícil sería. Para estos que están. Que pudieron salir. De volverse para acá. Y explicarles a esto. Miren. Esto es así. Es imposible. ¿Por qué? Lo primero es. Que como los que están aquí. Lo único que han visto. Es esto. Y no saben. Que hay gente atrás. Ni saben. Que la fuente de luz. Es una fogata. Ni saben. Que hay un sol afuera. Ni han visto. Absolutamente. Nada de esto. No saben. Lo que hierro. No saben. Lo que árbol. No saben. Lo que es un cielo. Lo que es una ave. No han salido. No tienen un punto de referencia. Entonces. Por más que esta gente. Le intente explicar. A esta gente. No van a entender. Y cuando esto intenten decir. Lo van a decir. No. Es esto. Lo que está afuera. Porque nosotros lo estamos viendo. O sea. Ustedes. Más o menos. Entienden. Entonces. Eso. Ustedes tienen que aplicarlo. A este proceso. Ya verdad. Yo lo hice. Ya yo veo. Cómo es la cosa. Y puedo decirle. Mire. Te vas a encontrar con esto. Te vas a encontrar con esto. O mira. Esto no es así. O mira. Es así. O mira. Yo cometí ese error. O mira. Mi experiencia fue esta. Si tú crees que eso te va a funcionar. Pues dale para allá. Pero mi. Lo que me pasó a mí fue esto. Y lo hice así. 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 Por más que yo intenté explicarle. Cómo es el examen. Cómo es. Todo. No voy a poder. Porque son sencillamente. Niveles. Y realidades. Diferentes. Todo lo que ustedes saben. Ahora mismo. Del proceso. Es de lo que le han dicho. Y hay un problema. Estas personas que están aquí. No necesariamente son malas. Fíjense. Miren. Árbol. Ave. Y como un. Una vasija. Una vasija. Un árbol. Aves. Estos de aquí. No son malos. Ellos están intentando enseñar. A ellos lo que hay afuera. Pero la luz no es cierto. Y por más figuras que tú pongas aquí. Nunca va a ser lo mismo. Ver una figura. De esta manera. Que tú ver al animal. Te puede dar una idea. Pero tú. Solamente tiene un shade. Tú no sabes cómo es. Un. Un aves. Realmente. Por haberla visto así. Y nuevamente. Lo que tú enseñas. Con estos mecanismos. Es como tú ves las cosas. No como realmente es. Esto que está aquí. Es una percepción. De esta persona. De estas personas. De lo que está afuera. Ahora mismo. La noción que ustedes tienen. Del proceso es. Todo lo que le han dicho. Lo que han visto. Si han visto algún video. O algo. La percepción. De otra gente. Y eso es. Una de las cosas. Que vamos a ir cambiando. A medida que avancemos. En el proceso. Y que ustedes. Naturalmente. Vayan desarrollando. Su concepto. De qué es esto. Y qué a usted. Les requiere. Para poder salir. Porque yo no lo puedo decir. Yo puedo decirle. Mira vas bien. Vas mal. O mira. He visto que. Te pasa mucho esto. O mira. He visto que te confundes. Mucho con esto. Mira vamos a trabajar esto. Vamos a revisarlo. Revísalo. Vamos a dedicarle un día a eso. Un fin de semana. Un par de horas. Vamos a aclararte. O mira. Tienes que coger un envío. Aquí. Aquí. Para utilizarlo. De manera adecuada. O mira. Comienza ya a utilizar Google. O mira. Estoy viendo que. Te está dando mucho problema. Esto. Mira. Trata de utilizar esto. Que tú quieres. Hacemos esto. Bien. De eso es lo que yo me encargo. Camino. Dirección. Explicación. Pero en el camino. Como le digo. Usted va. Desarrollando. Su mismo insight. De qué es lo que usted necesita. Y qué es lo que a usted le funciona. Pues como le he dicho siempre. Yo. Difícilmente. Yo le voy a decir. Oiga. Mira. No hagan esto. Difícilmente. Yo siempre le voy a decir. Mira. Yo lo hice así. Me pasó esto. Y aprendí. Esto y esto y esto y esto. Yo por ejemplo. Yo compré un libro. No sé si ustedes lo conocen. Que se llama. Rocket book. Que es. Que tú escribes. En la mascota. Tú puedes borrarlo con agua. Pero antes de borrarlo. Tú le puedes tirar fotos. Y se sube al drive. Como si fuera. Una mascota escrita. O sea. Esto te permite. Escribir mucho. Hacer muchos resúmenes. Sin utilizar muchas hojas. Y a la semana. Yo dije esto. Porque yo dije. Ah mira. Esto no sirve. Porque me está cogiendo mucho tiempo. Y la cantidad de información. Que yo entre conmigo. Estoy aprendiendo. Haciendo resúmenes. No es. Por eso es que yo comienzo por ahí. Porque yo lo hice. Ese libro. Lo terminé yo regalando. Se llama Rocket book. Aquí no sirve. Por eso. Demasiada información. Y no sirve porque. Yo digo que no sirve. Porque lo intenté. Y porque aquí mismo te lo dicen. Mirenlo aquí. En examen. Eficiencias. Miren. Learning strategies. Cuando tú vienes. Miren aquí. Eficiencia. Lo que más es eficiente es. Practicar. Preguntas. Distribución espacial. Anki. Flashcard. Fíjense. Lo que menos eficiencia tiene es. Está leyendo mucho. Highlight. Y hacer resúmenes. Porque que no. No te da. No te da. Y no es un asunto de dinero. Porque Anki es gratis. Y está dentro de la más eficiente. Eficiente. Y esto. Es la más eficiente. Porque que manera. Más eficiente. De saber. Si usted está aprendiendo. Que cogiendo exámenes. O haciendo preguntas. Entonces. Revísense. Todo esto. Como les dije. La parte inicial. Porque les doy un insight. Preparen su material. Traten de seguir a cabalidad. Te respondo ahora. Perdón. No lo he visto. Eh. ¿Qué es lo que voy a decir? Bueno. El punto es que. Traten de. Ir haciendo su rutina. Para que vayamos suave. Porque si no. Miren. A la segunda semana. Se van a comenzar ahí. Tercera semana. Eso pasa siempre. Tienen que prepararse. Y si ustedes se van. Hago otro grupo. O sea. Yo no me muero. Pero ustedes pierden el chance. De la oportunidad. De finalmente salir de esto. Algo que parece tan inalcanzable. Al principio. Que no lo es. Es un asunto de conocimiento. Es un asunto de. De normativa. Es un asunto de tener. Buenas prácticas. De tener buena dirección. Y de eso me encargo yo. Eh. El self assessment. Mira. La mayoría de los. Cursos. De la. De las experiencias. Que he visto. Es que te recomiendan. De que miren. Antes de comenzar el curso. O terminando el curso. Vamos a tomar un self assessment. Y yo eso lo veo. Como tirar el dinero. Por qué razón. Yo solamente. Esos son. Los self assessment. Mira. Los self assessment. Y los. NVMe. Son. Simulacro de examen. Y la nota que te dan. Es igual. A la del examen. En el 60% de los casos. Cuando tú lo tomas. A una semana de diferencia. Del examen. Vamos a hablar de eso más adelante. No se preocupen en detalle. Pero en poca palabra. El valor predictivo. De las notas. De estos asuntos. De los self assessment. De Google. El 1 y el 2. Y de todo el NVMe del mundo. Que hay para este 1. Técnicamente. Lo que te dicen es. Si tú hubieses cogido el examen. Cuántas. Qué notas hubieses sacado. Por eso es que yo le digo. Que aquí nadie se quema. Porque es que ya antes del examen. Usted sabe cuál es su nota. Literal. Yo saqué 248. En mi último NVMe. Y en el examen. 246. Y todo el que yo conozco. Es así. O sea. Tú llegas ya con tu nota. Aquí nadie se quema. El que está bien instruido. El que está bien asesorado. El loco. El que está haciéndolo por su lado. Por ahí. Sí se va. Tiene mucha chance de raparse durísimo. Porque no sabe lo que está haciendo. Pero aquí. Ustedes llegan ahí con su seguridad. Ustedes van ahí a formalizar. Pero con estas herramientas. Ustedes saben con qué nota tú te llegas. Eso es lo primero. Segundo. Como estos son. ¿Cómo se llama esto? Como estos son simulacros de examen. Naturalmente. Usted quiere tomarlo cuando usted está preparado. Por ende. Cuando usted termina. Yo recomiendo solamente. Que usted coja un self assessment. Cuando usted termina la tutoría. Y haya hecho por lo menos. 20. 30. De 20. A 50% de Google. ¿Por qué? Porque usted va a estar en su fase dedicada. Ya va a haber revisado el material. Ya. O sea. El revisar. Va a haber revisado el material de manera general. Va a estar re revisándolo. Y ya va a tener una noción. De cómo son esas preguntas. Y va a tener disciplina. De cómo leer. De cómo abordar. Costumbre. De esas preguntas. Y ahí usted puede decir. Ah. Voy a tener una visión objetiva. De mi preparación. Voy a tener una foto. Una evaluación. De mi proceso. Antes de eso. ¿Qué es lo que usted espera? Que más. Es durísimo. Entonces. Eso no sirve. Está botando el dinero. Porque que si tú no has revisado el material. Bien. Si tú no te has acostumbrado. A la noción. A las nociones de las preguntas. ¿Qué es lo que tú esperas acá? Si es un simulacro de examen de verdad. Si tú no has hecho nada. De preparación. Práctica. De preguntas. Y no cualquier banco. Estamos hablando de Google. Yo no recomiendo eso. Hasta. Que hayan. Que se hayan preparado. Como para. Literalmente. Coger el examen. Porque eso es lo que es. Un simulacro de examen. Antes de eso. Botando el dinero. Y yo les recomendaría a ustedes. Que todo el que le diga. Mira. Coge un NVMe ahora. Que miren. Que no. No. Ahí no hay criterio. Porque eso está mal. Que tú. Lo que tú esperas acá. Es como que tú llegas el primer día. A una clase de fármaco. Y el profesor te da un examen final. Tú le digas. Pero bárbaro. O sea. Si tú me vas a dar un examen. Dame por lo menos un examen diagnóstico. De concepto básico de fármaco. Pero no me dejes un examen final. Eso no tiene sentido. A menos que sea fármaco 2. O de que fármaco 3. Que tú digas. Ok. Tú tienes que tener. Dame un examen final. Pero de fármaco 1. Como prueba diagnóstica. Pero no me de un examen final de fármaco 2. Yo dando fármaco 2. Porque qué es lo que tú esperas. Me voy a quemar. Y si saco algo. Va a ser chepa. Y siempre va a haber uno que va a sacar bien. Porque siempre hay uno que estudia mucho. Que estudió más de lo que debía en fármaco 1. Pero en promedio. Eso no está bien. No está bien. No es una herramienta. No es una operación educativa apropiada. Eso a qué me refiero. Eso no tiene nada de beneficio. Lo que te va a bajar son los ánimos. Y vas a perder dinero. Y ya. Otra cosa. ¿Cómo tú vas a aprovechar un simulacro si no estás preparado? Eso es en BME. Eso es lo que te da una noción de cómo sentarte a coger el examen. Si tú no estás preparado. Tú no vas a aprovechar. Eso es botar el dinero. Literalmente. Así que dejen eso ahí. Eso es para ya fase dedicada. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas sobre el proceso. Muchas incongruencias. Muchas dudas. Todo lo vamos a ir abordando. Ahora mismo. Lo que yo necesito de ustedes es. Que vayan revisando el material. Que vayan haciendo él. La costumbre. Que vayan dedicándose. Teniendo una visión realista de para dónde que van. Para que cuando comencemos pues. Choquemos con realidad. De la mejor manera posible. Esto es para tratar de que el proceso sea lo más suave posible. De llevarlo como dije de manera realista. Cuidando nuestras expectativas. Y preparándonos. Porque esto es un asunto de preparación. Y de esfuerzo y de dedicación. Es así de sencillo. Así que. Si no lo han hecho. Yo les recomiendo. Que a partir de mañana. De manera religiosa. Vayan sacando por lo menos dos o tres horas. Para leer el material. Como vieron. Si ustedes comienzan a partir de mañana. Veinte páginas al día. Ustedes revisan Firsty completo. Necesito que lean Firsty antes de comenzar. Si usted está leyendo o haciendo cualquier otro material. Haga eso que usted está haciendo. Y agreguele veinte páginas Firsty. Que eso es un par de horas al día. Cuando usted esté leyendo. Asegúrese de entender. Lo más que usted puede material. No es que me lo lean por arriba. Porque si no notamos nada. Vayan utilizando Anki. Que sea así de manera generalita. Como le mencioné. Si usted está usando decks. Hechos. Excelente. Haga su deck. O sea. Vaya utilizando ese. Y vaya haciendo el suyo. Pero necesito que tengan. Que ya cuando comencemos. Tengan esa. Esa dinámica. De ah mira. Yo voy a leer de tal hora a tal hora. Ya tengo. Ya tengo eso. Ya tengo esa capacidad. Ya tengo esa dedicación. Ah mira. Ya yo tengo la costumbre. De ir haciendo Anki. Para que. Fluyamos. Una vez que iniciemos. Para que sea fácil. Sencillo. Manejable. Porque. Yo toda la semana. Voy a ir subiendo intensidad. La primera semana. Todo el mundo está muy aterriza. Vamos a besito. ¿Verdad? Estamos iniciando. Pero ya segunda. Tercera semana. Vamos a aumentar intensidad. Porque si no. Como le dije. No acabamos nunca. Y aquí hay que cuidarse. Del tiempo. Ese es su peor enemigo. Entonces. Para que eso sea así. Tenemos que. Prepararnos. Por eso yo insisto. Tanto. Miren. Prepárense. Hagan su sketch. Yo lo tengo ahí ya. Los revisé. Le hice los comentarios del lugar. Sigan estudiando. Desarrollen esa capacidad. Vayan sacando tiempo. Pero háganlo de manera. Objetiva. Como le dije. Cojan horas. Porque si no. Usted va a sentir. Que está avanzando. Pero puede ser que no. Entonces. Usted necesita esos indicadores. Si usted trabaja. No me estudie. Si usted puede estudiar en el trabajo. Estudie. Naturalmente. No está de más. Pero no me. No me. No me seleccione esas horas. No me cuente esas horas. Como horas de estudio. Siempre. Cuando usted me va a hacer un sketch. Coja sus horas. Fuera de todo. Que usted sabe que siempre va a tener eso disponible. Usted llega de trabajo a las 4 o 5. Coja media hora. Una hora. Y después. Cojame un periodo de tiempo. Fuera de todo eso. Pero ese periodo. Tiene que estar ahí. No me cuente esas horas. Como te dije. Como les he comentado. Esto es de manera religiosa. Que hay que hacerlo. Como yo le decía al grupo. Pasado. En estos días. Esto es un culto. Después de la tercera o cuarta semana. Ustedes van a dormir. Repirar. Yule. Step 1. Esto es un culto. Y yo creo que les comenté. Es tanto así. Que cuando uno termina esto. No sabe que va a ser con su vida. De tanto. Que hay que incrustarlo. En el día a día. Entonces. Vayan haciendo eso. Para que vayamos chévere. Comencemos bien. Terminemos bien. Ustedes salgan de eso. Ahora. A final de año. Y todos estemos felices. Así que. Vayan haciéndome eso. Cada vez que usted. También. Lea un tema. Y se le haga muy difícil. Usted me lo hace saber. Me dice. Mira. Esto me está dando mucho problema. Así yo sé. Para cuando vayamos por ahí. Que tengo que ponerle un chismas. De intensidad. De que tengo que ponerle atención a usted. Y. Y pues eso. Y nada. Realmente. Lo que me interesaba compartir con ustedes. Era eso. Una noción general. Que entiendan la importancia. De lo que están haciendo. Que vayan más o menos sabiendo. Qué es lo que tienen que hacer. Cómo lo van a hacer. Y que. Ya cuando iniciemos. Me hayan revisado el material. Y tengamos. Como les he dicho. Algo con que trabajar. El domingo. Yo no lo voy a quitar mucho tiempo. O sea. Más del que he hecho. Lo que me interesaba era eso. Recuerden que el 29. Por eso no abordé mucho de Anki. Tienen. La sesión esta. Donde vamos a hablar de. De las funciones un poquito más avanzadas. De las ventajas. De prehechos sobre los. Que usted hace para usted. O sea. Vamos a tener un debriefing general. Y. Nada señores. Realmente fuera de eso. Lo más que me quedaría es. Felicitarlos. Por atreverse. A querer hacer algo un poquito diferente. Salir de su zona de confort. Tener el deseo de superarse. De optar por un mejor futuro. De tener una mejor formación. Profesional. En lo que ustedes eligieron. Esto no para todo el mundo. Y para mí. Yo siempre he dicho que. Atreverse. Ya. Eso deja mucho que decir. Claro. Otra cosa es. Intentarlo. Y hacerlo. Pero ya. Con el sencillo hecho de ustedes. Arriesgarse. De. De haber tomado esto en serio. De haber tomado el compromiso. Me deja a mí entender. Que la cosa es de verdad. Y la vamos a mantener así. Así que. Sigan lo que ustedes están. Van bien. Esto es totalmente posible. Uno lo ve difícil. Uno lo ve fuera de sitio. Pero. Como yo les comenté. Yo considero que yo soy prueba. De que no es así. Yo. Tuve mi comienzo. En los dos steps. No tan bien. Y termine súper bien. Y fuera de eso. Yo no veo ninguna razón. Por la cual. Ustedes. No deban tener la misma historia. Siempre y cuando hagan. Lo que les. Compete. Lo que deben de hacer. Porque no. Las cosas aquí. No le van a llegar. Porque si. Y como yo les he dicho. A los grupos. Pasados. Posiblemente. Yo hubiese sacado más notas. Si hubiese tenido. Si hubiese cometido. Menos errores. Entonces. Ustedes tienen la oportunidad. De alcanzar su plató. Independientemente. Sea cual sea. Pero de. Hacer el proceso. Mejor. De lo que fue. Para conmigo. Y de asegurarse. De que. El tiempo. Que ustedes. Le van a dedicar a esto. Va a ser. De la mejor. Manera posible. Eso es lo que yo le prometo. Eso es lo que hemos estado haciendo. De eso es que yo me encargo. Asegúrese usted. Tomar las recomendaciones. Según su criterio. Y según su manera de aprendizaje. Cojan esto en serio. Disfrútenlo. Porque es la mejor manera de hacerlo. Porque hay que hacerlo así. Si no miren. Es técnicamente imposible. Por la cantidad de esfuerzo. Que esto requiere. Pero. Todo es para. Un mejor futuro. Una mejor realidad. De la que todos estamos viviendo ahora. Independientemente. Sea cual sea. Y al final. Es para. Poder ejercer. En el mejor lugar. Técnicamente del mundo. Donde hay más desarrollo. Y mejor pagada. Lo que usted decidió hacer por vocación. No va a ser fácil. Pero va a haber la pena. Eso si yo se lo aseguro. Eso si yo se lo aseguro. Independientemente sea lo que sea. Así que nada señores. Disfruten su. Domingo. Gracias. Por haber compartido por aquí. Espero que tengan un poquito más. Enfocado. Que sepan ya. Un poquito más puntual. Que van a hacer. Para donde van. Vamos a tener otra. Reunióncita. Antes de iniciar. Yo lo voy a avisar cuando. Para entrar un poquito más a profundidad. De lo que nos corresponde. Y como siempre. Cualquier cosa. Sus órdenes. Gracias por confiarme. Parte de su proceso. Enhala sus órdenes. Cualquier duda. Pregunta. Lo que sea. Me escriben. Que yo aunque sea a las 4 de la mañana. Les respondo. Pero les respondo. Ustedes saben que yo estoy finalizando. Yo voy a coger este actuador. En el 9 de junio. So quizá. Te ve. Un poquito ausente. Por estos días. Porque ya estoy. Dando la última. PECOSA. Como dicen. El último push. Pero. Después de eso. Después del 9. Miren. Yo soy de ustedes. Literal. Lo que ustedes quieran. Cuando quieran. Nuevamente. No es que voy a estar. No es que lo tengo suelto. Sino que. Regularmente. Yo respondo de una vez. Usted me escribe. Yo respondo. Quizá ahora me tome un poquito más de tiempo. Por eso. Pero. Ya ustedes saben. Me dejan saber. Gracias. A ustedes. Y que disfruten su dominguito. Cualquier cosa. Me escriben. Yo te deshago. Y que disfruten su dominguito. Y que disfruten su dominguito. Y que disfruten su dominguito.